Chinoana Linda Qué linda es la cumbia de Chino La que toca huaco y baila tú Qué linda es la cumbia de Chino La que toca huaco y baila tú Cumbia, cumbia, cumbia colombiana Eso Cumbia, cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia colombiana Qué linda es la cumbia de Chino La que toca huaco y baila tú Qué linda es la cumbia de Chino La que toca huaco y baila tú Cumbia, cumbia, cumbia Víctor Nani Orgullo, sabor, ala No me pincen, cumbia No me pincen, cumbia No me pincen, cumbia, cumbia colombiana No me pincen, cumbia, cumbia colombiana No me pincen, 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 cumbia colombiana